Bien, hola, ¿qué tal madridista? Recuerda dejarle like y suscribiros a este canal, vamos con la noticia de hoy, noticia de José Luis Sánchez, este periodista y comunicador de Real Madrid, le puede confirmar también el fichaje de Mbappé por parte de Real Madrid, también lo confirma 100%, veremos si no pasa nada extraño, que con Mbappé no hay que negarse ahí a locuras del francés, pero bueno, parece que viene, y ahora dice esto también, Haaland se marca al Real Madrid como objetivo a corto plazo, así que parece ser que no solamente es este periodista, sino ya unos cuantos que Real Madrid va a intentar a Haaland, lo cual me sorprendería un poquito el intento de fichaje por parte de Real Madrid, no tanto lo económico, porque eso sí que el Madrid tiene más, bueno, seguridad económica que muchos equipos, sino por el equipo arriba, porque si viene Mbappé, vamos a tener Mbappé, Hendrik, Vinicius, Rodrigo, Brahim, veremos José Lu, veremos Arda Giller, entonces alguien fuerte va a tener que salir, ya sea Vinicius o Rodrigo, veremos qué pasa, ¿no? Pero me sorprende un poquito estas palabras, así que uno más que confirma que Real Madrid va a ir a por Haaland, bueno, sí, en corto tiempo. ¡Gracias por ver el tiempo!